Que bonito eh Ya no quiero más mentiras, ya no quiero que me digas Que me quieres, que me extrañas y después de siempre no O me cumples o te largas y te digo esa palabra Porque ya me tienes harto y porque no encontré otra Pensarás que estoy tomado porque muy pronto he cambiado Y aunque tú no me lo creas me vas a felicitar Viene y empaca tus maletas, saca pronto la libreta Y tu manota de la parte a donde te voy a mandar Te me vas Ya no pienso seguirte aguantando y no quieres que vuelvas Y a mi corazón Te me vas a mentir a la calle Conmigo ya todo se acabó Y no intentes volverme, engañarme Ya no creo en nadie Menos en tu amor Ya no me has mentido, amorita Y recuerdo que decías que si te morirías Que eras el único y primero que entraba en tu corazón Como era que te creía si todo el mundo sabía Que conmigo tú jugabas antes pero ahora ya no A ver cómo dicen, de nuevo Te me vas A quien quieras pero a mí ya no Ya no pienso seguirte aguantando y no quieres que vuelvas Y a mi corazón Te me vas Te me vas a mentir a la calle Conmigo ya todo se acabó Y no intentes volver a engañarme Ya no creo en nadie Menos en tu amor Órale Gracias Recordamos